¿Cómo quedan las cosas entre ellos y con los terceros? El acuerdo entre Estados Unidos y China, las dos superpotencias de la época, sellado en Washington el 15 de enero de este año, con la presencia del presidente Donald Trump, tiene como una de sus características principales que China se compromete a comprar 200.000 millones de dólares más de productos norteamericanos adicionales a los que yo compraba, teniendo como punto de referencia el año 2017. Esto es antes del estallido de la denominada guerra comercial. ¿200.000 millones en qué plazo? En dos años. El adicional es 100.000 millones de dólares por año, de los cuales el 16% de esos 100.000 millones de dólares adicionales son productos agroalimentarios. El cálculo que conviene hacer es, los adicionales de productos agroalimentarios norteamericanos que se compromete a comprar la República Popular en 2020 y 2021, significan un aumento de más del 50%, teniendo como punto de referencia lo que le compraba en el año 2017, antes de la guerra comercial, que en ese momento, ese año 2017, le compró 24.000 millones de dólares de productos agroalimentarios. Ahora, el primer año, este año, 2020, le va a comprar 50% más adicionales y en el año 2021 los va a duplicar. O sea, se va a 30 y pico mil y después a 40 y pico. La idea es que China compre, este es el nuevo piso de las compras de productos agrícolas norteamericanos por la República Popular. Le compre entre 40.000 y 50.000 millones de dólares por año de productos agroalimentarios a la producción norteamericana. Ahora, ¿eso significa que para sus otros proveedores hay un detrimento? Ninguna. Este es el punto más importante. En estos dos años, China ha diversificado, por motivos estratégicos, la lista de sus proveedores. En primer lugar, los proveedores fundamentales de China, además de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, son Brasil en primer lugar y la Argentina. Además, han aparecido otros proveedores para la demanda china de alimentos, que son, por ejemplo, Ucrania, Rusia, Kazajstán, los vecinos. En definitiva, lo que se ha transformado es la situación mundial de la producción agroalimentaria en el sentido de que han aparecido nuevos proveedores para el eje de la demanda mundial de agroalimentos, que es la República Popular China. Lo cual significa, entre otras cosas, porque hay muchos corolarios de estos comentarios que estás haciendo. Uno es, cuidado, porque los contrarios también juegan. Entonces, si nosotros nos distraemos en el sentido de hacer algo mal o de no crecer con la producción, alguien va a ocupar ese espacio. Por supuesto. Acá lo que juegan son las leyes del mercado, que son las leyes de la competencia. Para los chinos es muy importante. Ellos parecieran no ser una economía, digamos, muy amiga del mercado, pero en todo lo que tiene que ver con el comercio... Es todo lo contrario. El capitalismo más vigoroso de la época es el que está en China. Sí, seguro. Entonces, ¿por qué China le compra cada vez más este año y el próximo carne de cerdo a los Estados Unidos? Porque la carne de cerdo norteamericana está en el orden de 3 dólares la libra. Una libra son 2 kilogramos y 200 gramos. Esto significa que el precio de la carne de cerdo norteamericana en el mercado de la República Popular es la mitad del precio de la carne de cerdo producida en China. Esto incluso después de pagar los aranceles, los gastos del transporte. Esto lo que significa es que la producción de carne de cerdo en Estados Unidos es extraordinariamente competitiva. Solo superado en su capacidad de competitividad y de productividad por la producción de Brasil y de la Argentina. Hubo todo un síntoma, ¿te acuerdas? Hace 5 o 6 años cuando los chinos compran, o una compañía china, digamos, compra Smithfield en Estados Unidos. La principal corporación de cerdo. Si uno no se explicaba un poco eso, porque China estaba en desarrollar su pibra producción. Pero hicieron un poquito de pie en el centro productivo de Estados Unidos y ahora abren la importación de cerdo. Absolutamente, absolutamente. Además porque la demanda es creciente. No la ha afectado. La demanda en realidad se ha multiplicado a partir de la fiebre porcina. Y ahora ninguno de los indicadores del crecimiento de la economía china, y por lo tanto de la demanda china en el mercado mundial, ha sido modificado por el virus corona. Las tendencias son de fondo. El virus corona ha afectado a la economía china solo por el lado de la demanda. Ha habido una virtual parálisis de la producción en el mes de enero. Pero no lo ha tocado en modo alguno en lo que se refiere a la oferta, que está intacta y además en pleno proceso de transformación. Es notable esto. Lo que está sucediendo es que, por un lado, China ha venido abriendo y metiéndose adentro, digamos, de países como Brasil, Argentina. Acá han comprado operaciones. Brasil creo que es el principal, digamos, oferente de soja. Por supuesto. El 66% de la soja que China importa proviene de fuentes brasileñas. Bueno, pero ahora vos comentabas hace unas semanas el tema también del acuerdo, de la intención de los chinos de venir a producir cerdos argentinos. Eso es. Esto no es producto de las buenas intenciones o de las buenas ideas. Esto es un acuerdo firme que tiene la Asociación Argentina de Productores de Carne Porcina con la principal productora de carnes. Ellos se encargan de invertir en la Argentina para producir carne de cerdo acá para ser exportada a la República Popular. Están previendo una inversión de más de 27.000 millones de dólares en cuatro años. Las fuentes de financiamiento son las chinas. Lo que esto significa es que la producción de carne porcina en la Argentina se incorpora al sistema productivo de la República Popular, porque se realiza con inversiones, incluso con empresas chinas produciendo en la Argentina. Cuestión de que tomemos cuenta de esto, nuestras autoridades que lo vean y que entre todos aprovechemos esta oportunidad. Exactamente. Gracias Jorge por los comentarios de hoy y continuaremos.